¡Hey! ¿Qué pasa gente? Daquiz520 aquí presente. Bienvenidos a mi canal de videojuegos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos con el gameplay de Limbo, es el capítulo 4 y veíamos en el capítulo 3 que prácticamente todo el nivel fue con el agua intentando ahogarnos. Al final del nivel vimos que empezamos a ver tema eléctrico. Yo creo que, ya lo comenté en el vídeo anterior, que cada nivel se va basando en un tema. Empezamos con las arañas, luego con una especie de humanos que querían acabar con nosotros, el agua y ahora intuyo que vamos con electricidad. No me enrollo más y vamos con el gameplay. Ok, recordamos que habíamos saltado aquella rueda con pinchos que venía a cortarnos y llevábamos puesto la larva que nos obliga a ir en una única dirección. Habíamos saltado aquí en este punto exacto y nos habían quitado la larva. Así que nada, vamos a continuar. Aquí no sé si saltar o voy a morir. Oh, he caído. Vale. ¿He muerto ya? Vale, sí, he muerto. Vale, pues se empieza a complicar la cosa. Creo que vamos a tener que volver. Antes de nada también pedir disculpas que dije que el cuarto capítulo lo iba a sacar ayer viernes, pero la verdad es que no estaba nada motivado y preferí irme de compras. Vale, hemos saltado. Venga, pues vamos a ir hacia atrás a ver qué nos encontramos. Que ahora que recuerdo había varios sitios a los que podíamos haber ido de no tener la larva. Vale. Ahí creo que va a haber que jugar con el balanceo. Vale, vamos a intentarlo. Vale, lo tenemos, lo tenemos. No había que ir hasta el final. Vale, ahí llegaremos. No, voy a intentar empujar esto un poco. Ahí está. Y ahora en esta yo creo que ya debería llegar. Oh, mierda. Me he quedado cortísimo, tío. Me va a obligar a repetir toda esta parte otra vez, eh. Uf, esto es lo que odio, macho. Me va a tocar pasarlo a cámara rápida. Sonido de Benny Hill. Venga, vamos a darle una vez más fuerte y nos la jugamos. Uf, al límite. Pensaba que me caía, eh. Pensaba que me caía. Vale, pues estamos volviendo de todo lo que habíamos avanzado con la larva en la cabeza. ¿Veis? Y aquí ya tenemos estos sistemas eléctricos. Vale, de momento, mira, aquí hay una caja. Vamos a interactuar con ella, porque algo habrá que hacer. Aunque no sé si aquí... No sé si habrá que usarla aquí o seguir volviendo hacia atrás. Vale, vamos a seguir volviendo hacia atrás. Ah, vale, 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 vale. Hemos conseguido esto. Vale, me voy a llevar la caja. Por si acaso me hiciese falta. Vale, pues fijaos qué tontería era. Era súper fácil lo que había que hacer. Vale, la caja la vamos a mantener ahí. Tenemos aquí el interruptor. Y vamos a comprobar qué es lo que hace. De momento nada. Ah, sí, mira, mira, mira. Baja una cuerda. Baja una cuerda. Vale, pues ya sabemos para qué hacía falta la caja. Lo que no sé es cómo vamos a conseguir llevarla hasta el final. Vamos a tener que... Uf, no lo entiendo, no lo entiendo. Esto evidentemente es para algo. Lo que va a hacer. Vale, voy a aguantar ahí a ver si lo parte Vale, 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 vale Si es que era fácil, si es que era fácil ¡Dios! Es que macho, tío A veces me da vergüenza Atascarme en estos puzles Pero bueno, no pasa nada, me perdonáis En fin No tengo remedio Vale, vale, vale Intuyo Que Hay que hacerlo rápido Dar a la palanca y hacerlo rápido Ahí estamos Y ahora que va a lanzarse Vale, ahí estamos Ahí estamos Sí, señor No, baja, Valentín Baja Vale, vamos a tener que jugar con las cajas y con la rueda Como pasó antes Vale, hay que hacer la cosa, hay que hacer Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo Vale, bueno, me voy a dejar morir Dios, como duele Creo que tengo que bajar primero la segunda caja Luego la primera Y subir A la siguiente plataforma Así que no voy a activar esto Vale, ahí estamos Venga, venga, necesito velocidad Eh, y yo como subo una caja encima de otra Vale, vale, vale No, tengo que coger la primera caja Llevarla hasta la segunda Soltar la segunda Y saltar Guau Que locura, Marte Va a ser complicado, eh Se viene Se viene una música de Benny Hill Pero de cabeza Venga, vamos Corre, 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 corre Corre, 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 corre Por favor, corre, corre, corre No lo entiendo Uf, tío No lo entiendo, eh Vale, a ver si es que me puedo quedar aquí Me la llevo en la cabeza Jejeje Muerte por caja en la cabeza Esta no la conocíamos, eh Vale Vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a intentar Saltar Vamos a ver qué pasa Vamos a esquivar primero la rueda Imposible esquivar la rueda Madre mía, tío O sea Es cierto que Que es un juego corto Pero es que hay que pensar muchísimo O sea, esto es una locura Es que no entiendo Vale, voy a activar esta Y que me dé tiempo Que me dé tiempo Que me dé tiempo Venga, va, 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 va Va, creo que lo tenemos Creo que lo tenemos Vale, es que me da la risa tonta, macho Pero casi lo tenemos Eh, casi lo tenemos Bien, 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 bien Esto está entretenido Venga Va Creo que lo he hecho demasiado rápido, eh ¡Lo tenemos! ¡Ya! ¡Buf! Electricidad y cajas Ese es el nivel Mira, está lleno de moscas Y sale como humo, eh Al loro porque me da a mí Eh, vale Es que no sé si avanzar hacia la derecha O subir por la escalera Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a ir primero por la derecha Aunque me la juegue A ver si en la oscuridad Encuentro algún logro ¡Wow! Eh, vale ¿Me he debido caer o he debido morir? Pero es que yo creo que ahí debe haber algún trofeo, eh Si no, ¿por qué se va a poder ir? No tendría sentido Voy a ir saltando Mira, mira, mira ¡Dios! Es que estaba claro Estaba claro que ahí había un trofeo Eh, no veo nada O sea No sé cómo lo he hecho Pero ha sido aleatoriamente por ir saltando Pues se debió encontrar un pasadizo Y adelante Vale, vale, vale Venga, vámonos para arriba Esta escalera yo creo que se va a romper Así que va a haber que pegar un salto rápido Vale, pues no se ha roto No pasa nada A ver si me la puedo llevar conmigo No Venga, nos tiramos por la rampa Preparados para hacer un salto Por si acaso, vale No hay que hacer nada Eh, hay un mosquito ¡Mierda! Odio a los mosquitos Eh, ¿no os ha pasado Esa situación en la que Estáis durmiendo Y es un mosquito en la oreja Y ya no podéis dormir? Vale, vale Yo creo que le voy a usar Este va a ser mi amigo ¿Y yo cómo hago? Si me quedo quieto ¿Vendrá a mí? Quiero usarle A modo de Quiero usarle A modo de De helicóptero Pero No, tío Se va muy rápido, macho Otra vez a pensar Vale, vamos a ver El patrón de movimiento Del mosquito Porque quiero que Está haciendo cosas distintas Mira, ahí está Como alerta Alerta Vale, vamos a ir despacito Se pone alerta Y se agacha Alerta Agachado Alerta Agachado Alerta Agachado Parece el escondite inglés Valentín, déjame jugar tranquilo ¡No! Es que Es que Es que Es que Es que Es que me distrae Pesado Sí, hablo con mi gato Venga, vamos despacio otra vez Al escondite inglés con el mosquito Vale, ya se está levantando Pasito a pasito Suave, suavecito Un, dos, tres Al escondite inglés Sin mover las manos Ni los pies Venga Estoy arriesgando mucho ¡No! Casi lo tengo Casi lo tengo Va a haber otro Venigil aquí A ver Es que a lo mejor No es así Y la estoy cagando Y estoy perdiendo el tiempo Venga, hombre Voy a ir hasta el final Hasta que me suban él Venga, queda poco Queda poco ¡No! Es que encima me pica la nariz un montón Yo creo que estoy con alergia ¡No! Porque se va Venga Venga, despacio Va Aquí sabéis lo que pegaría La música de la pantera rosa Vale, no se parece nada Pero me vengo arriba Vale, lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Guau, le he arrancado una pata Uy, que escalofrío Que asco, tío Mira, la pata se mueve sola, tío Vale Ahí arriba Como una cadena de producción Venga, continuamos Continuamos Valentín, no me muevas el trípode Vale, vamos por abajo A ver que se puede Vamos a ir hasta el final A ver que hay por ahí Vale, ya vemos que nada Hay que subir por la escalera Curioseamos un poquito Vale Eh, tenemos Una caja Tenemos una caja La caja de los tres para subir Eh, pensemos que es así Aquí hay algo que sube Y que baja Vale, no puedo interactuar con ello Vale Yo creo que vamos a tener que hacer Una especie de plataforma Uf, es que no sé No sé Me la voy a traer para acá No Vale, he llegado a tiempo He llegado a tiempo He llegado a tiempo Vale, y se me va a caer Entendido Hay que llevar la rueda hasta el final Vale Vale, pues curioso ¿Ves? Estos puzzles me gustan más Que son más intuitivos Son más fáciles de hacer Me encanta esa bocina Venga, nos la llevamos No, 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 no Lo tengo que hacer al revés Lo tengo que hacer al revés Porque si es empujando O sea, lo tengo que hacer tirando En vez de empujando, ¿vale? Uf, y yo como hago eso Voy a tener que hacerlo corriendo, eh Vale, esto deja de ser intuitivo Ahí va, ahí va Venga, va, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Vale, a ver dónde va la rueda Vale, no sé dónde ha ido la rueda Vamos a buscarla Me imagino que Aquel columpio que había Habrá hecho de peso Venga, lo vamos a ver Vale, ahí está la rueda Vale, pues No sé por qué Pero hay que intentar conseguir Que la rueda se quede O eso pienso yo Vale, no Y hay que meter la caja Vale, vamos a dejar la caja cerquita Ey, a ver si viene otra vez Vale Yo creo que esa es la solución Esa es la solución Parece que estamos como en una fábrica, ¿no? ¿Vosotros qué decís? Vale, voy a estar atento En cuanto venga Vale, a la segunda vuelta La damos Venga, esperamos Ahí está Vale, no sé qué he hecho De hecho no he hecho nada Ah, vale Sí, sí, eso Que voy a tirar la Voy a tirar la caja para abajo Ahí está Y ahora con la caja Voy a poder subir Vale, sí, venga Pensaba que la había liado Y me había bloqueado El pasadizo con la caja Pero no Me la llevo Yo creo que este es el puzzle, ¿no? Vamos a ver si conseguimos resolverlo Tiene pinta de que sí Tiene pinta de que sí Vale Palanca Ahí está Ey, qué guapo Qué guapo Vale, vale, vale Estas partes me gustan Ahí está Me gusta, me gusta Venga Venga, bajamos A ver qué nos depara Ok Aquí que hay Vale, no me voy a arriesgar Vale, problema Ey, ey, ey No, no, no Aguanta, aguanta Vale, no lo entiendo Eh, me hace falta una caja Me hace falta una caja Ok 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 Pues vamos a tener que empujar esa caja Eh Y me voy a tener que ir con la caja Y con ello Si no, otra cosa Vale Sí, señor Vale Otro facilito Ey ¿Ahora qué? Caja Vale, ¿y de dónde me saco yo otra caja? Voy a tener que traer la caja Del principio del otro lado Vale, pues parece que sí Vale, a ver cómo nos lo montamos En el siguiente lo voy a tirar No Vale, así lo vamos a hacer Tirando No, tío Vamos Venga, sube Vamos a ir al otro lado Hay que empujarla hasta que Hasta que se clave bien Venga, ahí Vale, ahí la llevamos Y yo me voy en la siguiente tanda Ahí está Vale, vale Facilito De lógica ¿Qué quiere, Valentín? ¿Qué me miras? Vale, entonces Vale, no voy a hacer el capullo Porque lo primero que tengo que hacer es bajar una Venga Vale Lo tenemos, eh Lo tenemos Ok, pues ahora ponemos la siguiente aquí Vamos rápidamente Subimos la caja Siguiente pull de Ok Vale, ¿esto se puede activar? Sí No, pero tenía que haberlo activado Oh, electrocutado Vale, vamos a intentar resolver este puzzle Y lo dejaremos por aquí Si es que soy capaz Vale, ahora yo creo que sí lo consigo Ahora yo creo que sí Vale Vamos a probar una cosa Me voy a enganchar en la cadena La voy a hacer que se balancee Vais a ver por qué No, se me ha ido justo al revés Macho, que soy un desgraciado, eh Hoy no es mi día Sí, Valentín, sí Venga, sube un poco, anda Sube un poco, pero no molestes Es muy cómodo jugar así, eh Con el gato encima Ya, eres muy pesado ¿Quieres ser el protagonista? Valentín 520 Mírale Vale Vale, yo no sé si puede subir más ¡Woo! ¡No, me he soltado! Baja Eh, dao Vale, ya lo tenemos, eh Ya sabemos cómo es Importante Pues venga, resolvemos este puzzle Y lo vamos a dejar por aquí Que hoy me va a tocar editar bastante Venga Vámonos Hoy va a tocar Mucha música de Benny Hill Voy a ver si encuentro la de la Pantera Rosa Aunque no sé si tendrá copyright Pero molaría la Pantera Rosa En la escena del mosquito Venga, va, va, va Vale, ahí lo tenemos Bien ¿No? Me he matado, tío ¿Quién entiende esto? Es que... No me he podido electrocutar Es como si me hubiese descoyuntado ahí No, ¿por qué no me sale? Venga, esta tiene que ser la definitiva Venga, balanceo Balanceo Venga, una más Fuerza Vale, ahora sí ¿Y ahora qué? ¿Me tiro? Vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Ah, mira Empujamos, empujamos Hasta que Engrane Ok Oh, ¿qué está pasando? Se está girando Se está girando Vale, vale Pues vamos a seguir un poquito, eh Esto se está poniendo interesante Está como girando hacia abajo Uh, se pone interesante, eh Sí, señor Vale Oh, mierda Vale, ya sé lo que tengo que hacer Ya sé lo que tengo que hacer Muerte por aplastamiento, macho Vale, pero no sé cómo hacerlo En cuanto pueda Me tengo que ir corriendo Ahí está Vale, 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 vale Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, oiga Y ahora aquí hay que saltar a la izquierda Guau, qué guapo este nivel Me gusta, me gusta Sí, señor Sí, señor Vale, debería cortar aquí Vale, ok Pues este sí que va a ser el final De este cuarto episodio Cajas y electricidad Y bueno, espero que lo hayáis disfrutado Que os hayáis Desternillado Se dice desternillar Os hayáis desternillado De risa de mí Valentín Uf, ven aquí Sube conmigo Que vamos a despedir El vídeo de hoy Y bueno Dejar comentarios Como siempre Por favor Compartid el canal Con gente que podáis Pensar que le gusta Mi contenido Y recordar Como siempre digo Hacer algo divertido Cada día Hasta luego